En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la Declaratoria Municipal de Emergencia por Riesgos Geológicos, esto a razón de las constantes precipitaciones que se han presentado en el municipio de Tijuana. Para solucionar próximas problemáticas en el municipio a razón de contingencias naturales, se aprobó la creación de un presupuesto emergente de 200 millones de pesos, mismos que se utilizarán de la siguiente manera. Se va a destinar a protección civil, se va a destinar a las cuestiones mismas que la Secretaría de la Sedetúa vaya marcando para ir arreglando esta situación. Señaló la alcaldesa municipal de Tijuana que este recurso será único y exclusivo para atender lo relacionado a la Declaratoria Municipal de Emergencia. Van a estar destinados a lo que son, a los programas municipales, a bacheo, porque recordemos, este ahorro se destina para allá, pero con esas participaciones federales podríamos hacer muchísimo más por la ciudad, tomando en consideración que son y pertenecen a los municipios. Consideró además que los recursos que se destinaron para esta Declaratoria son suficientes, no siendo de momento necesario solicitar más recursos a la federación. Necesitaríamos más y tenemos un poco más en la reserva del ahorro que este municipio ha hecho y en cuestión de pedir los recursos, a veces no es necesario ir a México, considero yo, ya hablé con el secretario, tuve una comunicación con el secretario, el presidente, y le va a hacer llegar al presidente, el presidente de la república, mi solicitud de las participaciones federales. Añadió la primera edil que para la solución de los problemas generados por los deslizamientos de tierra, solo está participando la esfera municipal. Solo está participando el municipio, estamos, protección civil del municipio, estamos esperando que el estado nos diga cómo nos va a apoyar. Sin embargo, si nos apoya con las participaciones federales, yo no pido más. Informó para CNR Televisión, Luis González.